Luis Miguel nació en la capital de Puerto Rico en 1970 y su fama se forjó con una nacionalidad falsa. Foto especial Si no es por las buenas. Deja que su público se entere, enunció Luisito Rey frente al acta de nacimiento de la estrella. Recordemos que durante los capítulos anteriores la conducta del padre de Luis Miguel lo dejaron ver como un villano, adúltero, adicto a las drogas, manipulador, violento y el principal explotador de su hijo adolescente. En el capítulo 12 Luisito Rey intenta dar su última estocada tras ser rechazado por Luis Miguel en el Baquestas. Disco Romances En 1991 Luis Miguel se encuentra a punto de lanzar el disco Romances, el álbum de boleros producido por el compositor Armando Manzanero, donde la base de este álbum son melodías mexicanas, incluyendo la canción No me platiques más que da título a este capítulo. Para cumplir con la revelación de su nacionalidad, el padre de Luis Miguel escoge a Vicente Tito Gallego, primo de Luisito Rey, como emisario de la noticia. Pero poco antes de hacerlo público ante la prensa, el tío de El Sol acude a darle una advertencia. Pero Luis Miguel decide reclamar a su padre por la amenaza de viva voz y contraataca, prometiendo revelar la historia de sus abusos. El romance con Isabela Camil y en esta entrega avanza el intenso romance con Isabela Camil en Acapulco, luego de que rompiera sentimentalmente con Federico de la Madrid. En medio del lanzamiento de su siguiente álbum, explota la noticia de su nacionalidad en medio de fuertes conflictos emocionales con su madre, quien ha estado desaparecida desde 1986. Isabela, en medio de recriminaciones de su padre, Jaime Camil, conoce la noticia de la nacionalidad de Luis Miguel, lo que supone un nuevo motivo de disputa entre ambos jóvenes. Ella es la mujer que fue amante de Luis Miguel y de su padre Luisito Rey desde temprana edad. El cantante fue conocido como El Sol de México, tan pronto su padre pudo concretar el primer contrato. Rey hizo público que su hijo había nacido en Veracruz, una verdad que habría de poner a Luis Miguel contra su público y su propia pareja. La rueda de prensa Tras varios días de rumores y notas de prensa en su contra, Luis Miguel decide poner fin a las voces negativas dando una rueda de prensa. «No soy mexicano», dice el artista pop a los escandalizados reporteros. «Habré nacido lejos, pero mexicano me siento siempre», dice Luis Miguel antes de anunciar que iniciará su naturalización como mexicano. El último abuso a Marcela Marcela Basteri, alejada de los brazos de su hijo mayor tras una fuerte discusión con Luis Rey, se ha mudado con sus padres a Italia. Un Luis Miguel adolescente, recién nominado al premio Grammy, intenta comunicarse repetidamente con su madre al otro lado del océano a escondidas de Rey. En ese torbellino, Luis Rey logra firmar con la discográfica Wea Music, la actual Warner, pero debe conseguir que también lo haga la madre, al tener la custodia legal compartida. Desesperado, Luis Rey consigue convencer a Marcela de que acuda a su encuentro en Madrid para poder firmar el milionario contrato con Wea. Por su parte, Basteri, se encuentra sumida en la depresión tras varios meses sin ver a su hijo, por lo que accede a encontrarse con su abusiva pareja, con la esperanza de ver a Luis Miguel. ¡Gracias!